Medir los niveles de oxígeno y turbidez del agua de la laguna de Tizcapa son las tareas que realiza un grupo de científicos alemanes en este cuerpo de agua. Según Julián Torres, uno de los investigadores, la laguna ha mejorado un poco la situación ya que no observa el alga tóxica que encontró en el 2014 cuando la visitó. No obstante, aseguró que los niveles de contaminación son aún altos por la cantidad de basura que hay. Melissa Olave, otra de las investigadoras, aseguró que llevan muestra de la mojarra de esta laguna para determinar si es única. La especie de mojarra que habita en este cuerpo de agua se llama mojarra tigre. Los expertos además harán una investigación en los pigmentos de los ojos de los peces para determinar si han sufrido alguna mutación debido a la poca claridad del agua de la laguna. De igual manera, revisarán el sistema digestivo para saber de qué se alimentan.